Tomarracheros, código FN, compadre está mucho para ustedes, con todo gusto de Tomarracheritos Clásicos Se llama la disoluta pariente Así es compa, cabeza de perro y gálate viejón Saludos para todas las mujeres de la vida galante ¡Fierro viejón! ¡Vámonos! ¡Hay que tomar viejones! Tú y yo volamos iguales Somos pájaros del mar Y nos dicen los cabales Porque valemos igual Cuando yo te conocí Ya tenías horas de vuelo Pero yo te convencí Que te iba a bajar el cielo Pero por tu proceder Ay, te va mi despedida Ay, nos veremos, mujer Ya se acabó esta movida Tú te viniste conmigo Es que por enamorada Y cuando viste a mi amigo Ay, ya no digo nada Ay, ya no digo nada Y búscate otra batuta Para dirigir tu vida Pero por tu proceder Pero por tu proceder Ya se acabó esta movida Ya se acabó esta movida Y ya se acabó esta movida Y ya se acabó esta movida